No A quien te aporte y quien lo que sea aparte Los planes improvisados son los mejores Quiero darle la importancia que merece A un buen abrazo verde le agradecer un arte Y hacerlo a diario vivir es más fácil de lo que parece Ponte a correr descalzo y yo seguiré buscando Donde ir pisando veo la necesidad de apostar Por el más débil en una sociedad A la que ya le faltan las manos para echar Dicen que hoy día nos falta empatía Yo sé que pediría un poquito más de humanidad Hoy ya no miramos a la cara Preferimos hacer todas a través de una pantalla Vivimos cuestionando el secreto de la vida Y no nos damos cuenta que la vida son dos días Quiero darle la importancia que merece A un buen abrazo verde le agradecer un arte Y hacerlo a diario vivir es más fácil de lo que parece Ponte a correr descalzo y yo seguiré buscando Donde ir pisando veo la necesidad de apostar Por el más débil en una sociedad A la que ya le faltan manos para echar Y darle la importancia que merece Y darle la importancia que merece A un buen abrazo verde le agradecer un arte Y hacerlo a diario vivir es más fácil de lo que parece Ponte a correr descalzo y yo seguiré buscando Donde ir pisando